Caballeros, se lo vamos a dedicar en especial a la bandota que se encuentra en la ciudad de Gabacho, mi licenciado Víctor Félix. Es un tema, se llama... La cumbia. La cumbia llame yo. Al estilo. El ritmo que suena. Al estilo. El ritmo. Vamos. Organización. Al estilo. ¡Trabieso! ¡En mi reto seis lados cero siete! Este es Miley. Este es Tremilín, el profeta, el perro loco. ¡Alper! Joker. ¡Leña el Shaq y Spider! ¡Trabieso! Esta noche... Muchos dicen... Uno, dos y tres. Nosotros decimos el dos y uno. Esta noche, ¡trabieso! Este es Yucututa. Uno. Esta noche viene, 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 viene Viene para toda la venta, viena, viena, viena Viena la venta de Villanueva, Nueva Records Sabroso, papá Y para él, y para él, y para él Y para él, y para él, y para él, y para él Y para él, y para él, y para él, y para él Tiene que sabor Venga sabor, venga dice Entre cables y bociras, hola maldita, raza losca, toda la gente de San Juan, Puerto Montaña, venga dice, todos los, que dice, los perros siguen ladrando en la señal que vamos avanzando, va el famoso güero, el famoso carnalito güerito San Juan, Puerto Montaña, toda la familia catalana, venga el sabor, 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 Es Carlitos Records Puro Yucututa Puro Yucututa Yucututa la bella El ritmo Venga la cúpula ya pa' hoy Muchos dicen uno, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Como nosotros le digo uno Todos los Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tres, viejos Puro Yucututa el famoso Chaser Es el Tribal y Jerry Venga pa'l famoso Esa noche llegué a la casa de los traviesos Toda la 1-0-6 Para el producto de San Antonio Venga pa'l famoso el graffiti Scrappy Graffiti Puro Panjana Venga ese sabor Tampón Te va a ver Te va a ver Te va a ver El fio Tampón ¿Cómo dice? Venga Dito de Guerra Tampón Todos los Tram 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 Venga pa'l famoso, venga pa'l Spider, venga la cúpula ya pa' vos, esa noche en Villanueva en San Antonio de regreso, grábale bonito chiquito TV, videos solideros eh, toda la matraca, como dijo Tibor, y Pumpa, tres puntos, hasta la zumba, desde la que yo te sabía. El famoso Chese Negro Chucho Flaquito, vale el famoso spain, el famoso solitario, todo a los, y eso, venga Cuvio Serio, termina la licenciado, la ultima, mire que sabor, mire Pero, pero, pero tos El ritmo La Pazalca Que suena Esta noche Puro, 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 puro Tres puntos, papá, vida loca Esta noche famosos lágrimas, inalcanzables, laquito Todas las banderas Cieguitos que de Manidero Esta noche Lo dijo Dan Zapata No me salta tripa El punto es donde quieras en la rima Ese Chicho Chese Ese Diego Esa noche La Pazalca La Pazalca La Pazalca Alecido Eddie Rekord La Pazalca Alecido Eddie Rekord El ritmo Que suena Pia El Estéreo Bueno pues Tome a ser caballeros Esto es nada más Y sin chau Tome a ser caballeros